El Charo Restaurant Bar, situado en el 10-12-18 del año... ¡Ey! Esa que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo puedas estar. Y tú, me busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir. Río Danzal, Danzal, Guayo, Guayo. Río Danzal, Danzal, Guayo, Guayo. Río Danzal, Danzal, Guayo, 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 Guayo. Yo acerco a tu cuerpo, nena. Te presto mi atención como mueves tus caderas, me pones en tensión. Me acerco a tu cuerpo, nena. Te presto mi atención como mueves tus caderas, me pones en tensión. Invita al hombo de tus amigas, en la party sorprendió que vas al otro día. Que no tenga compromisos que cumple, que la party hoy correrá por mi, oh sí. Libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero, baby. Libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero. Río Danzal, Danzal, Guayo, Guayo, Guayo. Río Danzal, Danzal, Guayo, Guayo. Río Danzal, Guayo, Guayo, Guayo. Río Danzal, Guayo, 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 Guayo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.